Te juro que no lo quiero hacer Por más que me paguen no lo quiero hacer Pero tengo que hacerlo si de repente Te dije que por vos iba a rapear bien Que no me iba a quedar callado por saber Que vos andas con riesgo de descender Yo estoy seguro que no me podes ganar Pero si podes volver a ascender otra vez Yo si me voy dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso El hrejo en mi vida Porque se estaba cayendo Y mi poesía le hizo de pica Porque no había más pasto Pero yo hice que consiga más hormigas Yo me quiero rapear en la cima Mirarme en la cara Sabes que improviso Porque lo voy a ser mi retina Pobre de Zoom Se nota que es un suicida Junza va al subgeneral Para que venga a salvarte la vida Sigo atonando Pero tengo que respirar bailando Como me voy a quedar notando Que también no me va a ganar Respiro Vuelvo a hablar O sea que digo Estoy disparando Te estoy volviendo banda Siga Sé que me quedan dos Ya aprendí Que cuando el beat doble tempo Tengo que dar un poquito más de mí Y voy a desmayarme siempre Y cuando haya vida El culpable es Sony Y la gente que vino a gritarme a mí Tengo que sudar la casada Tengo que hacerlo una vez Si se descende no mire Porque la vida no es grata A veces se pierde A veces se gana A veces se empata A veces vení por el oro Y fuiste un lobo Encontraste la plata Con el truco Con el truco Yo no te digo por el oro Yo no te digo por el oro